Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a Runaco Gamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos y bienvenidos de nuestro fantástico Battlefield 1 donde en el vídeo lo continuaremos en esta tercera parte, tercer episodio de esta nueva serie de Battlefield 1 multijugador donde el objetivo será estrenar todos los mapas multijugador que tiene un total de 32 mapas estamos en Paz Chendale Conquista, vamos a elegir la patrulla, vale, eco, eco, ya, vamos, vale, esto está a punto de acabar, ya, desplegar va chicos, esto es Paz Chendale, victoria, vamos, victoria, ganamos, yuhu, ganamos chicos vale lástima que me he unido cuando ya iba a acabar, pero me gusta la estética del mapa, vale eh, es muy muy bonita la estética brutal chicos vale ok entonces Paz Chendale bien ok salir si seguro que quieren volver al menú principal si va chicos, a ver si pudiera encontrar otra vez Paz Chendale o sea tío, es que siempre en una de las partidas que van a acabar no sé cómo tengo tantísima mala suerte no lo entiendo no se no 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 vale ok ok chicos actualizar si, vale, actualizamos ok a ver si pudiera volver a encontrar más chendaile lo veo muy difícil pero bueno vale suena la música épica me encanta esta música wow, la herida de San Quintín ese mapa me encanta no veo más más chendaile pero bueno, por lo menos he visto la estética del mapa a simple vista, vale, volvemos a actualizar si ok, vale bajamos vale, pues vamos a la herida de San Quintín que es de mis mapas favoritos el de conquista colina de verdún este se parece un poco a Paxchendaile pero no hay nadie casi solamente uno aquí chicos, sí dais, oficial conquista, la herida de San Quintín 30 hercios sí vale lo seleccionamos ok cargando partida vale en cola 5 prioridad por ser premium tenemos la prioridad o sea chicos Paxchendaile es brutal el mapa de Paxchendaile brutalísimo es el que mejor refleja la primera guerra mundial en todo su esplendor y gráficamente es prácticamente el mejor que hay para mí claro es gráficamente el mejor mapa es el que más bonito se ve gráficamente se ve brutal vale pero el de la herida de San Quintín tampoco se ve mal vamos aún hay 5 en cola esto no avanza chicos esto no avanza creo que voy a a cancelar no avanza chicos esto no avanza hay demasiados en cola yo creo que es tontería no no avanza sigue sin avanzar vale 3 parpadeas más y me voy 1 si no baja 4 claro vale ahora bien por fin 4 en cola bien a este paso me voy a volver a unir cuando ya haya acabado si cuando me una acabado voy a elegir un servidor en el que entre directamente y no me la juego más claro vale bien ok cargando partida GG la herida de San Quintín en conquista con 64 jugadores claro el ejército alemán utilizó gas venenoso por primera vez en Ipress en 1915 aunque tanto francés como alemán habían utilizado gas no sé qué uno de los plataliados escribieron una carta me quito el sombrero ante vos fue el tipo más valiente y el mejor combatiente que he conocido y esto es todo real eh chicos esto ocurrió esto ocurrió en la realidad hace más de 100 años ya que la primera guerra mundial fue desde el 1914 1914 al 1918 cuatro años si está cargando vamos quiero jugar quiero jugar sigue cargando espero que le quede todavía muchísima la partida y que no esté otra vez a punto de terminar sigue cargando vale eh bravo si vale me unirse unirse patrulla vale bueno eh no está tan empezada oh oh aeronave aeronave chicos se acerca el dirigible hemos tomado el objetivo eh por donde está la aeronave no hay vehículos vale pues aquí en asalto si desplegar ya desplegamos chicos estamos en un battlefield 1 en battlefield 1 de nuevo brutal el modo vida real sin hud activado oh la aeronave chicos dirigible dirigible es enorme es inmenso es inmenso es enorme el dirigible el cepelin oh es nuestra es nuestra dios es que se está moviendo es enorme chicos es que es a ver si se no se puede destruir no a ver cañón antiaéreo vale cañón antiaéreo chicos no es aliada es aliada es dirigir lo aliado cuidado cuidado vale le estoy disparando pero es aliado avión 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 cuidado vale no se si será aliado enemigo bájate vale súbete súbete al cañón antiaéreo bien dios vale ahora mucho cuidado para así bájate vale está retrocediendo es espectacular chicos como se mueve el dirigible es que es enorme es inmenso es brutalmente inmenso es gigantesco mide 200 metros prácticamente 198 metros exactamente 200 prácticamente no no cuidado cuidado no tío eh ¿me puedes reanimar compañero? no puede no no tío objetivo he tomado vale bien bien cuidado que están más cerca de la victoria que nosotros omitir corre vale no puedo reaparecer en el dirigible ya aquí desplegamos wow un tanque eh vale no sé qué ha pasado antes habrá sido una actualización del servidor cuidado vale yo sigo disparando vale bájate dios este vehículo ¿cuál es? es brutal me encanta dios esto sí que parece la primera guerra mundial cuidado aléjate aléjate vale cuidado vale recargo recarga cuidado que el dirigible ya está bastante jodido cuidado no puedo pasar por aquí no cuidado vale eh bomba cuidado eh creo que ha salido ahí está el dirigible cuidado me han destrozado tío me han destrozado vale cuidado vale recupérate vale nos recuperamos nos recuperamos vale un momento vale chicos ahí está el dirigible ahí se ha bajado alguien vamos a acercarnos me encanta chicos sigo avanzando seguimos avanzando ahora mucho cuidado vale hemos perdido el objetivo no cuidado hemos tomado el objetivo bravo vale ya le están atacando corre cuidado no vale muerto perfecto chicos lo eliminamos corre vete recargo recarga bien chicos eh nosotros vamos con el zeppelin vale así que vamos a protegerlo o intentar protegerlo de los de los cañones antiaéreos ahora cuidado ahora que hay una zona inundada vale atravesamos esto recargo yo saqué ahí un global estático recargo cuidado 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 no cuidado enemigo 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 socorro cuidado avanza avanza no lanzallamas tío maldito lanzallamas maldito lanzallamas vale recargo hemos perdido el objetivo vale súbete cuidado vale estoy conquistando estoy conquistando la bandera está muy cerca chicos está muy bajo ya me está dando mucho miedo ya se puede caer en cualquier momento es enorme tío es gigantesco vale ya hemos conquistado la bandera no puedo subirme cuidado vale vale yo ya recargado cuidado no recargo cuidado con el dirigible está sufriendo ya muchos daños está sufriendo ya mucha pupita de parte de algún cañón antiaéreo cuidado cuidado lo están destruyendo lo están destruyendo vale nosotros seguimos espectando el zeppelin pero ¿dónde está? lo están destrozando chicos nuestro zeppelin está cayendo vale ahora están fallando bien aún sigue en pie el zeppelin nuestro dirigible dios madre mía el combate vale está en pie todavía está está vivo está muy vivo todavía no cuidado vale ok vale y ahora ¿qué? sube cuidado vale no aquí hay una torreta no tanque enemigo creo vale vale lanzo granada derrota derrota tío hemos perdido chicos GG wow vale ahora otro más no han destruido el zeppelin bien vale eh montegrapa desierto del sin ahí si si desierto del sin ahí ya vale votamos que si hemos perdido chicos pero por lo menos creo que me he hecho una kill creo que me he hecho una kill esta es la mejor patrulla alfa bien ok destacados bien estadísticas bien chicos una kill con pistola perfecto ahora desierto del sin ahí bien continuar si continuar bien ok perfecto captura y conquista o sea captura y conserva las banderas captura y conserva la bandera la guerra total a gran escala conserva la mayoría de banderas y elimina a los enemigos para ganar va chicos esta ya es la última partida de este vídeo vale desierto del sin hay desiertos yo creo que habrá zeppelins lógicamente os espero y aún no he visto el zeppelin destruirse totalmente vale comenzamos en bueno ya que estamos en el desierto apoyos chicos apoyo desplegar ya vale ok ya no vale desplegamos va chicos la lewis esperamos a que carguen todas las texturas hola compañero el avión aliado recargo ok chicos comienza la guerra comienza la guerra vale esto es el desierto vale eh compañero que me quiero subir vale lo acompañamos mejor suena la música del desierto música épica vale seguimos avanzando por el campo de batalla desierto del sinai hay aviones cuidado sin hd es la mejor experiencia y la más inmersiva de todas vale cuidado cuidado ah vale vale es el tanque hay trenes Dios como hayan trenes brutal chicos Dios recarga ok de momento cielo bastante despejado hay unos cuantos aviones allí vale aquí hay una bandera ahora hay que conquistarla vamos nos acercamos la motocicleta de la primera guerra mundial vamos toma esto ya está conquistado vale nos subimos vamos madre mía la animación es brutal chicos aceleramos madre mía motocicleta vale ahora mucho cuidado vale chicos seguimos avanzando por el desierto cuidado vale me cambio me cambio la cámara vale cuidado vale bandera bájate ok vale era liado claro si el del uniforme o sea chicos los soldados con uniforme blanco son los míos ya que tiene mi mismo uniforme claro cuidado cuidado vale es aliado o enemigo no tío vale ahora si que hay enemigos eh mucho cuidado porque tengo la lewis vale saltamos vale entra en carrera bien cuidado vale no vale es aliado ok cuidado me echo un poco de daño pero no pasa nada vale escala bien vale cuidado madre mía la batalla eh aviadora cuidado y esto esto no se puede usar ¿no? vale estoy 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 capturando ah mira chicos veis es verde la silueta verde significa que mi compañero Dios esto es una locomotora ¿no? torreta chicos torreta Dios brutal vale cuidado cuidado Dios la explosión del avión se ha estrellado vale se ha liado recarga ok súbete súbete Dios torreta vale es aliado cuidado aquí hay un enemigo no le he matado tío qué mala suerte cuidado avión ok no veo más enemigos ok un vehículo vale este es aliado vale otro más este también se ha liado vale cuidado los aviones vale bájate bien cuidado vale recarga cuidado ok recargo que pues de momento partida bastante calmadiza cuidado recargo vale seguimos asegurando esta zona cuidado 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 vale no me va a atropellar corre súbete súbete la torreta no no le veo no el avión el avión Dios por la espalda omitir madre mía está guapísimo chicos aquí hay tanque ya desplegar vale desplegando uno vale ya desplegamos tarde tío tarde ok vale pues hay que avanzar a pie chicos ok seguimos avanzando lo que no he visto aún es un cañón antiaéreo wow tanque blindado uff así se ha pasado muy cerca ese es el enemigo vale legado lo he machacado que es muy difícil tío es como intentar cazar a un pájaro en el aire vale sigo avanzando seguimos avanzando wow esta ahí está cógela vamos esta sí que me gusta vale recargo vale cañón de campo vamos me va a nadie dispara bájate dios madre mía el cañón llegaba muy lejos no cuidado uff recargo vale pistola recargo no cuidado vale salta hemos tomado el objetivo eco vale no vale subete bien nos subimos chicos nos subimos bájate bájate prefiero este vehículo prefiero este corre hemos perdido el objetivo vamos madre mía chicos como mola en primera persona vale ahora tengo una especie de bólido vale sigo avanzando seguimos avanzando torreta torreta ya cuidado no bájate 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 destrozado me han destrozado dios cañón antiaéreo ahí hay ahí viene un cañón antiaéreo no me lo creo no me lo esperaba para nada vale omitir ya ok asalto asalto y desplegamos aquí ya desplegamos bien vale compañeros esta arma sí que es la que más me gusta cuidado súbete no no he podido no he podido vale súbete ahora sí la animación brutal chicos esto sí que es realismo vale ahora un cañón vale cuidado de momento no hay enemigos lo sigo disparando vale se ha sobrecalentado vamos enfriete vale vale cuidado bájate 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 ahí había un cañón antiaéreo escala oja o sea ojalá que el zeppelin sea enemigo tío y lo han destruido tío está destruido vale estoy conquistando estamos conquistando como veis la bandera va subiendo lentamente cuidado el avión recargo creo que le ha impactado alguna bala no está roto tío no nos están acribillando recargo cuidado no cuidado enemigo con caballo tío me ha matado el caballo no me lo creo está hablando alguien está hablando un jugador vale bien me ha revido gracias no no lanza llamas lanza llamas recarga dios vale granada granada ya vale dios wow está está muy mal vale nos subimos cuidado está mal vale vale torreta o sea arma bájate cuidado este vehículo vale súbete vale y no mini mini antitanque omitir vale dios chicos espectacular no sé cuándo saldrá el zeppelin vale este zeppelin creo que ya sí que va a ser enemigo pues eso espero tío vale desplegamos aquí ya desplegar bien ok y esto esto no se puede usar no 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 sé por qué será para otro modo de juego vale sube escaleras subimos escaleras salta vale no ha podido llegar vale abren carrera bien abren carrera escala bien dios o sea se puede destruir todo chicos absolutamente todo bueno casi todo escala escala bien cuidado el avión vale no cuidado recargo vale abre recargo vale paso por la puerta cuidado nos nos acercamos a los disparos escalo donde está vale abre puerta de momento ni una sola kill chicos vale abro puerta vale escala esto es muy difícil ok aquí hay dos tanques destrozados explotados explotados vale cuidado sube escaleras de momento no encuentro a nadie no hay nadie aquí está vacío hemos tomado hemos tomado el objetivo bravo ahora mucho cuidado chicos vale aquí hay un caballo hemos perdido el objetivo con ok sigo avanzando aquí hay un cañón antiaéreo vale cañón antiaéreo chicos cañón antiaéreo cuidado cuidado vale no cuidado vale es aliado es aliado vale esto para destruir los aviones debería de ser brutal chicos cuidado vale cuidado sigo disparando vale le he dado vale vamos ha explotado creo que ha explotado cuidado cuidado avión vale nada tío cuidado de momento no estoy bien eh chicos no es no es mejor partida vale hemos tomado el objetivo brutal cuidado el avión hay hay un tren blindado no 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 tío no puedo este es aliado eh es muy difícil dar yo creo que es aliado eh cuidad cuidado el avión vale está prácticamente destruido chicos lo estoy destruyendo vale ahora sí ahora sí está cayendo destrozado chicos explotamos el avión avión neutralizado oh oh tren blindado enemigo o sea que aquí no hay zap y no hay trenes jajaja y ¿dónde está? aquí aquí no puedo vale bájate cuidado vale ¿dónde está ese ese tren blindado cuidado me están disparando está destruido destruido no cuidado tren 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 vale cuidado vale ya C4 ya Dios otro más vale ok no cuidado cuidado no me han destrozado el tren blindado chicos tren blindado enemigo ahora mucho cuidado estamos ganando vale estamos destrozando con cuatro banderas conquistadas y una no la están conquistando ya omitir vale corre vale a la E ya bien vamos cuidado vale corre entra cámbiate ya Dios eso ha caído muy cerca eso ha caído muy cerca cuidado me cambia a la a la arma sigue continuamos ahí está el tren blindado vale nos cambiamos otra vez a la motocicleta aceleramos cuidado hemos esquivado un misil seguimos avanzando nos acercamos al tren vale seguimos continuamos continuamos nos hemos chocado no cuidado cuidado y me han dado me han dado cuidado vale continuamos cuidado me han dado omitir vale brutal chicos brutal a la D ya ya 5 4 3 2 no objetivo de perdido hemos perdido el objetivo a la C ya desplegar desplegamos vale esta bandera está conquistada cuidado vale aquí hay un cañón antiaéreo cógelo no está destrozado tío que mala suerte vale este es enemigo ¿no? no es aliado es aliado recargo ahora cuidado vale sigo avanzando cuidado sube escala el tren blindado escala vale recargo ¿dónde está el tren blindado? allá allá había un cañón antiaéreo pero está ya pulverizado ah no no está bien creo cuidado lo podríamos destrozar corre corre no tío está destrozado tío qué mala suerte cuidado cuidado me han destrozado súbete súbete vale voy a colocar una C4 saca la C4 aquí vale y cuando pase lo destrozamos chicos vale vale estoy conquistando bien Delta conquistado cuidado eh ¿dónde está el tren tío? ¿dónde está el tren? hay una tormenta arena ¿está lloviendo? está lloviendo chicos esto es brutal ya sería brutal ¿y esto qué es? vale he cogido munición me parece la C4 está ahí están ahí cuidado cuidado ya Dios vale eso le ha hecho mucha pupa eso le ha hecho mucha pupita pero él no se ha destrozado vale está el 72 chicos está el 72 le hemos hecho pupita al tren pero hace falta seguir presionando al tren es que mis compañeros lo están ignorando el tren vale punto al avión ya a desplegar vale desplegamos en el avión chicos torreta vale cuidado cuidado ¿quién es? vale estoy recibiendo daño ahí está avión ahí está avión cuidado cuidado sigo disparando cuidado vale ha caído y creo que está muerto creo que está muerto vale yo sigo disparando seguimos disparando brutal chicos esto es brutal está lloviendo clima dinámico puede llover en cualquier momento puede hacer una puede llegar una tormenta arena es brutal vale vale yo me voy a hojar ya vale caemos madre mía nos acercamos activo paracaídas vale caemos en paracaídas cuidado no estoy en la zona de combate no estoy en la zona de combate porque se ha ido tan lejos se ha ido muy lejos tío omitir ya dios estaba lejísimos ok al tren ya desplegamos 5 4 3 no objetivo perdido ya aquí vale ya desplegamos vale compañero te sigo compañero madre mía la tormenta arena vale cuidado cuidado dios el avión ha caído cuidado nos acercamos nos acercamos no tío estaba ahí campeando vale esto está a punto de ganar chicos vamos a ganar esto es victoria esto tiene que ser victoria vale ya omitir vale corre 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 vale un ultimo un ultimo el AF ya desplegamos cuidado vale no cuidado no hace 4 cuidado no cuidado no tío nos han destrozado está el 62 aún está muchísima vida el tren joder es muy muy resistente muy duro vale vale está cargando vamos vamos ya omitir vamos a la a la pestaña de reaparición al menudo de respawn a la de ya desplegar desplegamos ok escala cuidado vale c4 ya cuidado cuidado ya dios vale la explosión aún está mucha vida tío cuidado ya corre lanzala vale más no dios está el 41 chicos está casi muerto ya vamos a ver si pudiéramos vale nos están conquistando vale no logro logro bloqueado bonos de guerra gana 450 bonos de guerra multijugador gracias xbox ok bien muchas gracias omitir vamos a la ve no aquí ya vale desplegamos con nuestro compañero compañero c4 c4 cuidado no cuidado ya explota le he dado le he dado pero creo que era liado no estoy muy seguro vale bien victoria chicos gana una partida en desierto de sinai desiertos olvidados bien tío perfecto chicos brutal me encanta dios es brutal vamos carajo bien tío ok bien ok nivel 5 chicos nivel 5 vale 90 de experiencia supongo algo así o es un diploma es como una especie de diploma vale punto de premios desiertos olvidados con una partida en desierto del sinai del sinai nivel 6 desbloqueado vale destacados ok estadísticas 3 kills no puede ser salir salir saliendo vale he conseguido salir rápido menos mal chicos y llevamos 43 minutitos no es un vídeo tan largo pero bueno ya está bien ya es suficiente vale ya que lo voy a seguir grabando este fantástico Battlefield 1 multijugador donde el objetivo será estrenar todos los mapas multijugador ese es el objetivo que tiene un total de 32 mapazos muy muy épicos chicos hasta aquí voy a dejar este nuevo vídeo de Battlefield 1 ya sabéis apoyar este vídeo con muchos likes y suscribiros para más Battlefield 1 os quiero mucho un saludo de RenacoGamer y hasta la próxima que será dentro de muy poco vale chicos en muy poquito tendréis un nuevo vídeo en el canal yo lo dejo por aquí un saludo a todos os quiero y adiós un saludo a todos un saludo a todos y adiós un saludo a todos